¡Aceptiva del Cesar! ¡Presente, presente, presente! ¡La Policía Nacional se respete, señor concejal! ¡Presente, presente, presente! Un grupo de policías retirados le respondieron al concejal Jorge Luis Arzuaga, quien aseguró que los delincuentes en Valledupar actúan en complicidad con las autoridades. Los veteranos del Cesar estamos totalmente ofendidos con las palabras del señor concejal Arzuaga, acusándonos de extorsionadores. ¿Dónde están las pruebas, señor concejal? ¿Dónde están las denuncias que usted ha colocado? Es que eso no es solo de armar un chisme en las redes sociales, de ir a las emisoras a colocar la queja. ¿Dónde están los radicados de las denuncias que usted ha colocado? ¡Reserva activa del Cesar! ¡Presente, presente, presente! ¡Reserva activa del Cesar! ¡Presente, presente, presente! ¡La Policía Nacional se respete, señor concejal! ¡Presente, presente, presente!